Hola, soy Cristina, del sindicato de CGT Transportes Málaga. Estoy aquí porque hay que rebelarse, porque ya está bien. Hay que parar de los pies a este gobierno fascista. Estoy aquí por ti, por mí, por todos, por todos los que nos han venido, por todos los que tenemos dignidad y que tenemos que ir a manifestarnos en contra de los recortes, las comunicaciones, por la sanidad, por la enseñanza, por tantas cosas que nos están robando, por los impuestos, porque realmente tienen que pagar los que más pagan y todo lo que estamos pagando nosotros. Y a mí me están robando.